Todo está listo para el gran partido de las estrellas que será realizado en Barranca Bermeja este 28 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Los futbolistas participantes enviaron su mensaje. Hola amigos, soy Cesar Arias, jugador del Once Caldas. Los invito este 28 de diciembre en el estadio Daniel Villa Zapato en Barranca Bermeja a que nos acompañen al partido de las estrellas. Es un show único y va a estar buenísimo. Los esperamos. Un abrazo. Hola amigos, soy Luis Delgado, arquero del Deporte Solima. Quiero en esta ocasión hacer la invitación para este 28 de diciembre para que nos acompañen en el partido de las estrellas. Les envío un abrazo y aquí los esperamos. Hola mi gente de Barranca, Cesar Arias, los invito este 28 de diciembre al partido de las estrellas en el estadio Hernández Villa Zapato. Les esperamos todos a donde vamos a estar. Personalmente, yo, mis compañeros, algunos invitados y nada, les esperamos todos con un brazo abierto y que se encuentren un abrazo. Amigos, mi nombre es Andrés Carvajal, el doble oficial de Falcao, actor y también modelo. Quiero decirles a todos que se unan a la gran invitación que tiene Brian Vera para todos. El 28 de diciembre, el partido de las estrellas en el estadio Daniel Villa Zapato de Barranca Bermeja. No se lo pueden perder para que disfruten de grandes jugadores. Un abrazo y allá nos vemos. Este evento contará con presentaciones musicales, rifa de camisetas autografiadas por los jugadores profesionales, juegos pirotécnicos, todo esto en el estadio Daniel Villa Zapato.